Un asistente virtual inteligente es un agente tipo software que puede realizar tareas u ofrecer servicios a un individuo. Estas tareas o servicios están basados en datos de entrada de usuario, reconocimiento de ubicación y la habilidad de acceder a información de una variedad de recursos en línea, como puede ser el clima, el tráfico, noticias, precios de acciones, horarios del usuario, precios al por mayor, etc. En el video de hoy analizaremos y compararemos entre 4 de los asistentes virtuales más utilizados, que son Alexa, Siri, Cortana y el asistente de Google. Así que prepárate y comencemos. Un asistente digital estará controlado principalmente por la voz de un usuario, por lo que su capacidad para saber cuándo se le está hablando y comprender lo que se le está diciendo es importante. Cada uno tiene una palabra o frase de activación, como Hey Cortana, OK Google, Siri o Alexa, que provoca que el asistente digital escuche y responda lo que se le está preguntando a continuación. Ahora, si tienes un acento particular o si eres uno de los que no le gusta gritar, ¿habrá asistentes que te entiendan y escuchen mejor que otros? Si bien cada uno de los asistentes ofrece un buen reconocimiento de voz, el asistente de Google y Siri son mejores para captar lo que dices, especialmente cuando hay ruido ambiental o cuando el asistente mismo está transmitiendo cierta información al usuario. Microsoft asegura que Cortana tiene una buena comprensión del contexto, pero se esfuerza mucho más que los otros dos para escuchar realmente lo que dices, igual que Alexa. Los entornos silenciosos son mejores para estos dos últimos, ya que el ruido de fondo realmente puede interferir con la captación de lo que estás pidiendo. En cuanto al tiempo de respuesta, el asistente de Google vuelve a ocupar aquí un lugar destacado, proporcionando respuestas rápidas a lo que le solicitas. Sin embargo, Alexa y Siri están a la par con Cortana en último lugar. Hay quienes han reportado problemas para que Cortana entienda incluso peticiones básicas, aunque sus micrófonos funcionen correctamente, como programar recordatorios, cancelar tareas o buscar información de restaurantes. Y es complicado medir su tiempo de respuesta si no escuchas lo que le pides. Cuando el comando es recibido correctamente por los asistentes digitales, Siri puede adelantarse a Alexa, aunque en una gran medida depende de lo que le pidas. En resumen, al hablar de reconocimiento de voz, Siri y el asistente de Google se llevan esta categoría. Pero en lo que a tiempo de respuesta se refiere, el asistente de Google es el claro ganador. Sea cual sea el asistente virtual que utilices, todos admiten las mismas funciones básicas, como la capacidad de configurar eventos en el calendario, configurar las alarmas, realizar llamadas, enviar correos electrónicos y mensajes, y claro, reproducir música. Pero cada uno también tiene sus peculiaridades y características especiales que los hacen únicos a su manera. Para realizar búsquedas y responder consultas de información, Cortana usa el motor de búsqueda Bing de Microsoft, mientras que Siri y el asistente de Google usan Google. Aunque los dos últimos pueden usar la misma plataforma de búsqueda cuando solicitas, por ejemplo, información sobre restaurantes, Siri te pedirá que llames o hagas una reserva. Si ya sabes dónde quieres comer, los tres pueden hacer una reserva o pedir comida para ti. El asistente de Google tiene otra ventaja para aquellos que usan el motor de búsqueda de Google con regularidad, ya que éste sabe mucho sobre ti. Si bien esto plantea algunas preocupaciones sobre la privacidad, también significa que posiblemente sea el servicio más personalizado, al menos cuando empiezas a usarlo por primera vez. Su sistema de voz natural Google Duplex es muy prometedor para una comunicación más natural con el asistente de Google, ya sea entre éste y su propietario o con otros. Algunas funciones ofrecidas por los asistentes tienen un rendimiento diferente según la plataforma en la que los estés utilizando. El asistente de Google te lee las noticias en una bocina Home, mientras que Cortana lo hará en tu teléfono inteligente. A Siri solo le gusta reproducir música a través de Apple Music, mientras que Cortana y el asistente de Google funcionan bien con Spotify y la música almacenada en tu dispositivo. Alexa recientemente puede vincularse para reproducir música por Spotify. Es genial para comandos sencillos y para pedir cosas por Amazon. Pero si quieres un asistente digital que pueda entender sin problemas tu lenguaje cotidiano y no requiera de un manual para usarlo al 100%, te conviene buscar en otra parte. Es reñido, pero cuando hablamos de facilidad de uso, personalización y comunicación natural, el asistente de Google parece ser el más intuitivo. Podría decirse que la diferencia más marcada entre los principales asistentes virtuales es con qué hardware y plataformas pueden integrarse. Siri puede funcionar bien con bocinas HomePod, auriculares AirPod y en dispositivos como el iPhone y el iPad. Pero no puedes usarlo en tu dispositivo Android o PC con Windows. Por su parte, el asistente de Google está disponible en las plataformas Android e iOS. Y con algunos ajustes, incluso puedes ejecutarlo en Windows o Linux. También tiene opciones de hardware compatibles, como la bocina inteligente de Google Home y el Chromecast. Y se está integrando gradualmente con los dispositivos Chrome OS, como el Google Pixelbook. El caso de Cortana es muy similar, con una amplia gama de soporte de plataforma de software y hardware. Se integra en todos los dispositivos Windows 10, incluido todas las PC con Windows 10, el Windows 10 Mobile y la consola Xbox One. Cortana también vive en un par de dispositivos inteligentes, incluida la bocina Harmon Cardone InVogue. Y existen aplicaciones de Cortana cada vez más poderosas e importantes para iOS y Android. Como parte del ecosistema Amazon, Alexa puede conectarse fácilmente con Fire TV y tablets, además de muchos otros altavoces Bluetooth con una variedad de diseños, además de proporcionar una base excelente para quienes buscan armar un hogar inteligente. Hablando de lo fácil que es comenzar a montar un hogar inteligente, el único asistente que te quitará mucho tiempo es Cortana, mientras que Alexa, el asistente de Google y Siri, cuentan con configuraciones que solo requieren de un nombre de usuario y una contraseña y necesitan al menos unos minutos para empezar a funcionar. En general, echar a andar Cortana lleva más tiempo, por lo que queda en último lugar de esta categoría. Cuando hablamos de facilidad de uso de un ecosistema, tenemos un empate entre las tres, Alexa, asistente de Google y Siri. Sin embargo, si hablamos de disponibilidad de plataformas e integración de hardware, el asistente de Google y Cortana son los mejores. Como hemos visto, el asistente de Google incluye algunas ventajas por sobre los otros asistentes, pero esto solo es un análisis personal. Sea cual sea el asistente que decidas utilizar, una vez que te familiarices con él, te resultará altamente práctico y útil para agilizar diferentes tareas. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal, en el que aprenderás algo nuevo cada semana. Y sin nada más que decirte, me despido y... ¡Hasta pronto! ¡Gracias!